Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 36. Cuarta noche 12. Las rodillas de saber se doblaron, cuando su cuerpo comenzó a disolverse, fragmentos de su esencia flotando como pétalos en el viento, una brillante cascada de energía mágica. Su rostro se suavizó en una pequeña sonrisa, una tranquila satisfacción se apoderó de sus rasgos. Había cumplido con su deber, había cumplido con su papel. Aunque no había logrado su máximo deseo en esta guerra, esperaría pacientemente la siguiente, segura de que su camino no había terminado. Sus últimos momentos fueron pacíficos, los restos de su cuerpo se desvanecieron mientras ella aceptaba el fin. El rey de los caballeros desapareció con gracia, su legado estaba asegurado en su propio corazón, incluso si el resultado de la guerra no fue el que ella esperaba. Sin embargo, Berserker contrastaba marcadamente con la tranquila dignidad de los últimos momentos de saber. Se mantuvo de pie, o mejor dicho, se mantuvo erguido por pura voluntad, observando con ojos apagados y apáticos como el rayo de luz se dirigía hacia él y el santo Grial. Podía sentir el agotamiento de su propia existencia, su energía casi completamente agotada. Había ganado, técnicamente hablando. Él y su maestro eran los últimos que quedaban en pie. Sin embargo, la victoria se sentía hueca y ya no tenía la fuerza, ni siquiera para levantar su arma. Esto debería permitirme morir con dignidad, pensó, con su mente como un eco vacío. Le dio la bienvenida al final y, en ese momento, Berserker encontró una extraña calma y la inevitabilidad de su propia muerte. Pero esa paz fue rota por el grito de pánico de su maestro, Berserker. La voz de Kari Yamato sonó en un tono de desesperación absoluta, su respiración era agitada y su cuerpo temblaba. Había llegado a una terrible conclusión. El rayo de luz se dirigía directamente al santo Grial, el mismo objeto que contenía su última pizca de esperanza. Si el Grial era destruido, todo estaría perdido. Souken nunca liberaría Sakura y la retorcida pesadilla en la que se había convertido su vida continuaría. No podía permitir que eso sucediera. Berserker. La voz de Kari Yamato se quebró por el peso de su miedo. Por el poder de este sello de comando, protege el santo Grial con tu vida. El último de los sellos de mando de Kari Yamato cobró vida y palpitó con una energía brillante y ardiente. Berserker sintió que lo invadía, una fuerza extraña que regresaba a su cuerpo destrozado y lo reanimaba contra su voluntad. No, jadeó Kari Yamato, tambaleándose mientras el sello de comando le quitaba lo último de su vitalidad. Su cuerpo se convulsionó cuando la fuerza vital que le quedaba fue absorbida para impulsar la acción de Berserker. Kari Yamato gritó de agonía y su visión se nubló mientras el dolor insoportable sacudía su frágil cuerpo. Los ojos de Berserker, que brillaban con la energía del sello de mando, se dirigieron hacia el rayo que se acercaba. Podía sentir la súplica desesperada de Kari Yamato impulsándolo a seguir adelante, incluso mientras los últimos vestigios de su propia conciencia luchaban contra la compulsión forzada. Su brazo, que momentos antes había colgado flácidamente a su costado, ahora se levantó, impulsado por el último eliento de su maestro, Roaías. Rugió Berserker, invocando el legendario escudo del héroe de la guerra de Troya, Aías. Una barrera de siete pétalos, cada uno imbuido de la fuerza de una defensa mítica, se manifestó ante él, brillando débilmente mientras el escudo se interponía entre las de Excalibur y el Santo Grial. El impacto fue inmediato. La brillante luz de Excalibur se estrelló contra Roaías, y cada pétalo se rompió uno por uno mientras la fuerza pura del noble fantasma de saber atravesaba la defensa. Berserker se mantuvo firme, su cuerpo temblaba bajo la tensión, pero se mantuvo inamovible, impulsado por la orden de Karilla, por los últimos restos de la vida que se desvanecía del heredero Matou. El primer impacto fue ensordecedor. Chocar. El rayo chocó con el primer pétalo, desintegrándolo como si nunca hubiera existido. Berserker sintió la tensión en cada fibra de su ser. Choque. Choque. El segundo y tercer pétalo se rompieron casi al instante, sin ofrecer resistencia contra la luz sagrada. La fuerza del noble fantasma de saber era demasiado grande, demasiado abrumadora. Chocar. El cuarto pétalo se mantuvo así durante un latido más, un destello de esperanza, antes de que también desapareciera en un instante. Choque. Choque. El quinto y sexto pétalos corrieron la misma suerte, rompiéndose como un cristal fragil ante el poder de Excalibur. Cada golpe demoledor reverberó en el cuerpo de Berserker, como si su alma se estuviera desgarrando pieza por pieza. Pero el séptimo pétalo, permaneció allí. Por un momento, la barrera con forma de flor se mantuvo firme, una última resistencia contra la implacable fuerza del noble fantasma de saber. La luz de Excalibur se encontró con el resplandor del pétalo en un choque perfecto de poder y, por un breve instante, pareció que el escudo podría resistir la luz sagrada. Pero esa esperanza fue fugaz. Con un último y estruendoso estruendo, el séptimo pétalo se rompió y el rayo de luz envolvió a Berserker por completo. Su cuerpo, ya debilitado, fue consumido por el resplandor. La energía de Excalibur lo atravesó, sin dejar nada atrás excepto polvo y silencio. En ese momento, mientras la luz lo consumía, la mente de Berserker se volvió extrañamente clara. Sus pensamientos, una vez nublados por la locura y la rabia, se concentraron en una sola imagen. Saber. El nombre permaneció en su mente mientras su existencia se desenredaba. Y con eso, desapareció, su cuerpo se desmoronó en cenizas bajo la radiante luz de Excalibur. Carilla, que observaba desde un costado, jadeó en busca de aire mientras su cuerpo se desplomaba bajo la tensión de usar su último sello de comando. Se quedó allí tendido, con la visión oscureciéndose, sus músculos temblando, la vida drenándose de él tan rápido como había sido absorbida por el acto final de Berserker. Su respiración se volvió entrecortada y superficial mientras se desplomaba contra el frío suelo de piedra del templo. El corazón le latía con fuerza en el pecho, cada latido más débil que el anterior. La habitación que lo rodeaba se volvió borrosa y sus sentidos se embotaron por la agonía que lo atravesaba. El santo grial había sobrevivido, intacto, aparentemente ileso, y Carilla, en su delirio, creyó que lo había logrado. Una sonrisa torcida y delirante se extendió por su rostro mientras su visión se oscurecía. Gané, susurró para sí mismo, aunque sus palabras eran huecas, una última mentira que se dijo para escapar de la aplastante realidad. Sus pensamientos se dirigieron a Sakura, a la chica por la que había sacrificado todo, creyendo que al salvar el grial, de alguna manera la había salvado. Pero la verdad era mucho más trágica. Cuando el último eliento de Carilla salió de sus labios, su cuerpo se desplomó, sin vida, junto a la sala del templo. No habría victoria ni salvación. Solo el frío e implacable silencio de la muerte. Y así, el capítulo final del heredero Matou llegó a su fin, su vida se extinguió de la misma manera que la de Berserker, consumida por una batalla que nunca debieron ganar. Pero las consecuencias de la batalla no terminaron con la destrucción de Berserker y el último eliento de Carilla. La luz sagrada de Excalibur, en su golpe final, atravesó el santo grial. El grial, corrupto y malévolo, se rompió bajo la fuerza del acto final de saber, su esencia retorcida no pudo soportar la luz pura. La reliquia impía se hizo añicos, su magia oscura se deshizo en un instante. Pero el colapso de un poder tan inmenso no fue algo silencioso, fue catastrófico. El rayo de luz de Excalibur, ahora mezclado con los restos caóticos de la energía del grial, se expandió en espiral como un taladro divino, perforando las paredes de la caverna. La piedra y la tierra se dieron ante la fuerza imparable, mientras la luz se abría paso hacia arriba, en la superficie. El lago, que antes estaba tranquilo detrás del templor judo y ahora se encontraba justo encima de la caverna, comenzó a burbujear violentamente. El agua se agitó y su temperatura aumentó rápidamente a medida que el suelo debajo se volvía inestable. En cuestión de momentos, el lago, incapaz de contener la agitación que se desarrollaba debajo, entró en erupción. Auge. Una explosión ensordecedora atravesó la noche y la fuerza de la explosión hizo que agua, vapor, rocas y escombros volaran hacia el cielo. La superficie del lago, que antes estaba quieta y reflejaba, se transformó en una violenta tormenta de luz y destrucción. Columnas de agua se elevaron por los aires y pedazos de tierra se rompieron y fueron arrojados en todas direcciones. La explosión fue tan intensa que sacudió los cimientos de la montaña. El monte Enzou, bajo el cual los ciudadanos de Fuyuki dormían pacíficamente en sus casas, tembló como si hubiera sido golpeado por un terremoto. La gente, despertada sobresaltada, salió corriendo de sus casas en confusión, con el miedo apoderándose de sus corazones, mientras el cielo nocturno se iluminaba con el violento espectáculo de luces sobre ellos. Un resplandor brillante y antinatural llenó el aire, proyectando sombras espeluznantes sobre la ciudad. Desde las calles de Fuyuki, la montaña, que alguna vez fue pacífica, parecía como si un volcán hubiera entrado en erupción, mientras la luz, el calor y el polvo envolvían el cielo. La explosión provocó ondas de choque que recorrieron la ciudad, haciendo temblar las ventanas y los edificios. El sonido distante y reverberante de la explosión resonó en el paisaje y despertó a todos los que se encontraban en su camino. Como si el caos de la explosión no fuera suficiente, la fuerza de la misma comenzó a extenderse por la montaña. Las ondas de choque, que ya habían perturbado el lago y el área circundante, continuaron su devastador camino a través de la caverna debajo del templor judo. Las grietas que se habían formado en la tierra por el gran poder de la explosión comenzaron a extenderse como una red de destrucción. Las antiguas paredes de piedra de la caverna crujieron bajo la presión y se abrieron profundas fisuras mientras el suelo temblaba violentamente. Enormes rocas cayeron del techo y se estrellaron contra las profundidades. La caverna, que alguna vez fue sólida, ahora no podía sostenerse por sí misma y comenzó a ceder por completo. Las grietas se precipitaron hacia la superficie y serpentearon hasta el propio templor judo, por encima del suelo. Los cimientos del templo comenzaron a temblar. El antiguo edificio, que había vigilado Fuyuki durante siglos, ahora se estaba derrumbando bajo la tensión. Las grietas alcanzaron la base del templo, desgarrando las paredes y los pilares. Con un gran chasquido resonante, los soportes se dieron y el templo comenzó a derrumbarse. Todo sucedió en cuestión de segundos. Las grietas se tragaron el templo entero y el suelo se derrumbó mientras toda la estructura se desmoronaba y caía en la caverna de abajo. Piedras, tejas y vigas de madera se desplomaron y se rompieron mientras caían en picado hacia la oscuridad. El templo, que alguna vez fue sagrado, desapareció en el vacío, perdido entre la destrucción que ahora consumía la montaña. Abajo, Karilla, que había exhalado su último suspiro en aquella misma sala del templo, no se salvó. Su cuerpo sin vida, que yacía entre las ruinas de su lucha, fue arrastrado por el suelo cuando se derrumbó. Él, junto con los restos destrozados del templo, cayó al abismo de la caverna. Su cuerpo desapareció en las profundidades, uniéndose a los restos que habían caído ante él, un final definitivo para su trágico destino. Toda la caverna tembló, las rocas cayeron en la oscuridad y la tierra gimió mientras continuaba derrumbándose hacia adentro. El campo de batalla, una vez oculto bajo el monte en Sou, estaba siendo enterrado por su propio peso. La destrucción borró cualquier rastro de la terrible guerra que se había librado allí. A medida que el polvo y los escombros se asentaban, un silencio inquietante llenaba el aire, roto solo por el sonido ocasional de rocas que caían. El santo grial, el templo y las vidas que se habían perdido ahora fueron tragados por la tierra misma, dejando solo devastación a su paso. Kiritsugu corría, con la respiración agitada y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras las paredes de la caverna temblaban violentamente a su alrededor. Cada paso parecía derribar más techo, las grietas serpenteaban a lo largo de las paredes y el suelo mientras la tierra se movía y crujía. Su mente corría tan rápido como sus piernas, desesperado por escapar del subterráneo que se derrumbaba. Auge. Otro temblor sacudió la cueva y provocó que cayeran pedazos de escombros. Kiritsugu se arrojó a un lado y evitó por poco una roca del tamaño de un carro que se estrelló contra el suelo donde acababa de estar. El polvo llenó el aire, espeso y asfixiante, lo que dificultaba ver el camino que tenía por delante. Pero no se tuvo. No podía detenerse. No ahora, no cuando el final estaba tan cerca. Su cuerpo gritaba de cansancio, pero se esforzó por seguir adelante. La entrada no estaba lejos. Podía ver un tenue rayo de luz de luna asomándose a través del arco desmoronado en la distancia. Solo necesitaba llegar allí. Solo un poco más lejos. Pero el destino tenía otros planes. Sin previo aviso, el suelo bajo los pies de Kiritsugu se dio. Las grietas que se habían extendido como telarañas finalmente alcanzaron un punto de inflexión y, con un crujido enfermizo, el suelo se derrumbó en la caverna de abajo. Kiritsugu apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de caer. Ah. Soltó un grito de sorpresa y agitó los brazos en un intento de agarrarse a algo, cualquier cosa, que pudiera detener su caída. Pero no había nada. Cayó en picado en la oscuridad, chocando contra rocas irregulares mientras caía a las profundidades de la cueva. Cayó al suelo con fuerza y el impacto lo dejó sin aliento. Un dolor agudo e intenso le recorrió el cuerpo. Jadeó en busca de aire, luchando por levantarse, pero algo andaba mal. Sus piernas no se movían. Kiritsugu parpadeó a través de la neblina de polvo y dolor, mirando hacia abajo, a la parte inferior de su cuerpo. Sus piernas estaban atrapadas bajo una enorme roca, aplastadas por el peso de la caída de rocas. La sangre goteaba de los cortes y las heridas en sus brazos, su ropa estaba desgarrada y cubierta de tierra. Por un momento, lo único que pudo hacer fue mirar fijamente, su mente incapaz de procesar lo que había sucedido. Estaba tan cerca, tan cerca de salir, y ahora estaba atrapado. Respiró entrecortadamente y con dificultad al darse cuenta del peso de su situación. La caverna seguía derrumbándose. Incluso si lograba liberarse de algún modo, la salida estaba demasiado lejos y el suelo encima era inestable. No había salida. Con manos temblorosas, Kiritsugu metió la mano en su chaqueta y sacó un cigarrillo. Sus dedos estaban manchados de sangre, pero logró encenderlo con un movimiento tembloroso de su encendedor. El familiar olor a tabaco llenó sus pulmones mientras daba una larga calada, mientras el humo se arremolinaba en la penumbra. Su mente vagaba mientras la caverna retumbaba a su alrededor y no pudo evitar pensar en todo lo que lo había llevado a ese momento. Las decisiones que había tomado, las vidas que había arrebatado, el sueño que había perseguido tan incansablemente, solo para verlo desmoronarse. Exhaló lentamente y el humo se mezcló con el polvo del aire. El suave resplandor del cigarrillo fue un pequeño consuelo en la oscuridad que se acercaba. Y entonces el techo se quebró. Kiritsugu miró hacia arriba y observó con una extraña sensación de desapego como las rocas que había encima empezaban a moverse. Se acercaba el derrumbe definitivo. Podía sentirlo en la forma en que el aire parecía volverse más pesado, en los profundos gemidos de la tierra mientras se preparaba para enterrarlo. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro lento y resignado. Tal vez esto sea karma, murmuró para sí mismo, con una sonrisa amarga tirando de la comisura de sus labios. Lo último en lo que pensó antes de que las rocas cayeran fue en Ilia, con su rostro inocente sonriéndole. Lo siento, Ilia. Papá no puede volver. Y entonces el mundo se oscureció cuando la cueva se derrumbó, llevándose a Kiritsugu con ella. El evento celestial sobre el templo Ryudou en ruinas marcó el verdadero final de la Cuarta Guerra del Santo Grial, aunque el horror que desató se sentiría mucho después. En lo alto, el sol negro, una manifestación del Santo Grial contaminado, comenzó a derrumbarse, un abismo cósmico que irradiaba la fuerza destructiva del maldito Angra Mainju, la encarnación de todos los males del mundo. Lo que Kiritsugu había visto como una puerta a la destrucción era mucho más peligroso de lo que él había imaginado. Sin que él lo viera mientras yacía enterrado bajo la caverna que se derrumbaba, la fuerza catastrófica comenzó a derramarse, tiñendo los cielos con su poder malévolo. El lodo negro, el barro maldito, se derramó desde el cielo como un diluvio torrencial. Cayó con el peso de la fatalidad, inundando los restos de la caverna, donde una vez había descansado el Grial. Lo que había estado oculto bajo el monte Enns durante décadas, absorbiendo energía, ahora estalló en una violenta erupción, devorando la tierra como una bestia voraz. Era una maldición destinada a quemar toda vida. Angra Mainju se desató sobre el mundo. El lodo negro descendió por la montaña y consumió todo lo que se interponía en su camino. Árboles, vida salvaje y rocas fueron devorados por las llamas sobrenaturales. El bosque que rodeaba la montaña pronto se incendió, un mar de llamas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, alimentado por el prana maldito. Cualquier criatura viviente, ya fuera insecto, bestia u hombre, que tuviera la mala suerte de quedar atrapada en el camino del río Negro, quedaría quemada hasta quedar irreconocible. Todo quedó en cenizas. A lo lejos, observando la calamidad que se desataba desde el recinto de la iglesia, se encontraba Tokio Mitosaka, impasible ante el desastre. Sus agudos ojos reflejaban las llamas que danzaban sobre el bosque y la marea negra que consumía todo a su paso. No había remordimiento ni tristeza. Solo un tranquilo reconocimiento del destino que ahora se desataba sobre la tierra. Esos malditos idiotas, murmuró Tokio Mi en voz baja, con una voz que apenas era un susurro. No dio más detalles, pero el peso de sus palabras insinuaba algo más. Cuando el lodo maldito llegó a las faldas de la montaña, la mayor parte del bosque circundante había quedado reducido a nada más que brazas, y el icónico templo Ryudou se había derrumbado en un abismo lleno de cenizas. El sol negro que se alzaba sobre ellos finalmente había desaparecido, su energía se había agotado, pero la devastación que había dejado atrás era innegable. Al día siguiente, la policía y los bomberos inspeccionaron los daños. Afortunadamente, aparte de las lesiones menores sufridas durante las labores de rescate, hubo pocas víctimas. Entre las que se contabilizaron hubo una muerte oficial. Un cuerpo que fue encontrado aplastado bajo las ruinas del templo. Y aunque el nombre de Kiritsugu Emiya nunca se conocería ni su cuerpo sería encontrado, su muerte fue un duro recordatorio del costo de la guerra que nadie jamás entendería. Los ciudadanos de Fuyuki quedaron desconcertados y conmocionados por la gran calamidad. Los rumores se extendieron, el miedo se apoderó de los corazones de quienes presenciaron la destrucción desde la distancia, pero el tiempo, como siempre ocurre, comenzó a sanar. Las cenizas se enfriaron, los escombros finalmente se limpiaron y la vida regresó a la ciudad. Sin embargo, había alguien que nunca lo olvidaría. Entre los ciudadanos que observaban se encontraba un niño de cabello castaño rojizo y ojos castaños dorados, que se aferraba con fuerza a la mano de su madre mientras observaban las llamas desde la distancia. La imagen de ese infierno, la devastación que provocó, quedaría grabada en su memoria para siempre. Y así, la Cuarta Guerra del Santo Grial terminó. No hubo vencedor. No hubo premio. Solo silencio tras la destrucción. En las habitaciones tenuamente iluminadas de la residencia Matou, Souken Matou estaba sentado, su figura antigua y marchita miraba hacia afuera a través de una grieta en la ventana. Desde su posición privilegiada, podía observar a su nieta, Sakura, entrenando con su gusano, pero su mente no estaba en ella ese día. Los pensamientos de Souken estaban enredados, preocupados por el desconcertante resultado de la Cuarta Guerra del Santo Grial. La familia Matou había ganado y perdido, una paradoja que lo carcomía. Si bien al final Berserker pereció, él sigue siendo el último sirviente sobreviviente de la guerra, por lo que técnicamente los Matou, son los voceros de la Guerra del Santo Grial, pero de alguna manera no lograron quedarse con el premio. Karilla casi había logrado entregarles el Grial, pero todo se había derrumbado en el momento final. ¿Cómo se llegó a esta situación? Ni siquiera puede culpar a Karilla porque, más allá de su muerte, técnicamente cumplió su parte del trato, maldita sea. Souken no se habría sentido estupefacto, pero allí estaba, completamente perplejo. Para un hombre que había orquestado y manipulado innumerables acontecimientos a lo largo de los siglos, el giro que tomaría esta guerra era algo que no había previsto. Después de horas de deliberación, Souken finalmente encontró la causa de la derrota de su familia. Los Einsvern. De alguna manera, habían descubierto la ubicación del gran Grial oculto debajo del monte Enns. Yakuya, dijo la voz de Souken, fría y afilada como una espada en la oscuridad de la noche. Su tono era tranquilo, carente de la ira que sus palabras implicaban. ¿Cómo supieron los Einsvern del escondite del Grial? Más aún, ¿cómo lo hicieron sin que él lo supiera? Yakuya mató, que permanecía rígido frente a su padre, sintió que se le lava la sangre. El terror se apoderó de él cuando la pregunta de Souken quedó suspendida en el aire. Intentó hablar, pero le falló la voz. Yo, yo, balbuceó Yakuya, apenas capaz de formar palabras, con el rostro pálido de miedo. Lo que dijera ahora no importaría. No había excusa que satisficiera al antiguo patriarca. Souken chasqueó la lengua y el sonido resonó en el silencio opresivo de la habitación. Bueno, ya no importa. Llama a los Tozaka, la orden de Souken fue tajante y definitiva. Quiero hacer un trato con ellos. Yakuya sabía que esa era su única oportunidad de escapar de la habitación con vida. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y salió corriendo, ansioso por obedecer las órdenes de su padre. Pero cuando se fue, supo que el castigo vendría después. Era inevitable. Una vez que su hijo salió de la habitación, Souken suspiró, una expresión rara y tranquila de su creciente frustración. Otro siglo desperdiciado. Otra vez, murmuró para sí mismo, con la voz teñida de resignación. A pesar de todas sus intrigas y todos sus intentos de inmortalidad, Souken se vio atrapado en un ciclo interminable de planes fallidos y esperanzas fugaces. Otro siglo de planificación, otra guerra y, aún así, el premio se le escapó de las manos. Sus ojos se posaron de nuevo en Sakura. Tal vez ella fuera la clave para romper finalmente este ciclo. Tal vez no. De cualquier manera, Souken esperaría. Siempre lo hacía. Después de todo, tenía todo el tiempo del mundo. Un. El siguiente capítulo es el prólogo que cerrará finalmente este fic. Capítulo 37. Prólogo. Unos días después, los medios de comunicación se llenaron de noticias sobre la misteriosa devastación que había azotado la ciudad de Fuyuki. La extraña explosión en el monte Enzo había dejado a la ciudad conmocionada, y los rumores circulaban entre los ciudadanos, los funcionarios y los investigadores. Últimas noticias, anunció un presentador en las pantallas de televisión repartidas por toda la ciudad. Las autoridades han confirmado que el culpable de la explosión del monte Enzo fue encontrado muerto en el lugar de la destrucción. Sin embargo, debido al grave estado del cuerpo, la identidad del individuo sigue siendo desconocida. En la pantalla aparecieron imágenes del lugar del desastre. Tierra quemada, escombros donde alguna vez estuvo el templor Yudou, y los restos de una caverna expuesta por la explosión. Todo lo que quedó fueron cenizas y ruinas. El cadáver fue encontrado enterrado bajo los escombros, se cree que cerca del epicentro de la explosión. Los expertos forenses están trabajando actualmente para identificar los restos, pero se espera que el proceso lleve tiempo dada la magnitud de las lesiones. En el fondo, se mostraba una imagen borrosa del cuerpo aplastado y destrozado de Kiritsugu, cuya identidad se había perdido en el caos. Los investigadores especularon, pero ninguno pudo reconstruir la verdad de lo que había ocurrido en las profundidades de la caverna. Para los ciudadanos de Fuyuki, la figura muerta desconocida se convirtió rápidamente en el chivo expiatorio del desastre. Las autoridades estaban ansiosas por cerrar el caso, sin obtener respuestas del mundo mágico ni de su guerra oculta. Y así, a medida que la historia se hacía pública, el misterio de la montaña en llamas se desvanecería lentamente en la leyenda, sellada bajo las cenizas del monte Enns, junto al héroe caído que había luchado para acabar con todo. En la iglesia local, la atmósfera sombría pesaba mucho sobre los asistentes que se reunieron para el funeral de Kire y Kotomine. Su padre, el padre Rize y Kotomine, estaba de pie al frente, su expresión habitualmente fuerte e inquebrantable ahora estaba enmascarada por un dolor solemne. La pérdida de su único hijo había atravesado incluso su férrea fe, y las líneas de su rostro parecían más profundas, su edad más evidente mientras recibía en silencio las condolencias de los dolientes. La iglesia estaba tenuemente iluminada, el aroma del incienso llenaba el aire y el sonido de susurros suaves se mezclaba con alguna oración murmurada ocasional. Los invitados se movían por la iglesia, ofreciendo palabras de condolencia al padre Rize, quien asintió humildemente a cada uno, aunque su mirada permanecía distante, sus pensamientos claramente estaban en otra parte. Entre los asistentes se encontraba Tokyomi Tozaka, jefe de la familia Tozaka, acompañado por su esposa Aoi y sus hijas, Rin. Vestido de negro, la expresión de Tokyomi era la de un duelo practicado, su comportamiento elegante mientras se acercaba al padre Rize. Mi más sentido pésame, padre, dijo Tokyomi en voz baja, inclinando la cabeza respetuosamente. Kirei era un joven excelente. Sentimos profundamente su pérdida. El padre Rize ya sintió lentamente, con voz tranquila pero controlada. Gracias, Tokyomi. Ha regresado al abrazo del señor. Aoi ofreció sus propias palabras de simpatía, su voz temblaba levemente mientras sostenía la mano de Rin con fuerza. Tokyomi colocó una mano sobre la cabeza de Rin, acariciando suavemente su cabello mientras miraba al padre Rize una vez más. Si hay algo que la familia Tozaka pueda hacer para ayudarte en este momento difícil, no dudes en comunicarte con nosotros. Gracias, Tokyomi, respondió el padre Rize, aunque había una tristeza distante en sus ojos. Tu presencia ya es un gran consuelo. Mientras se hacían a un lado para permitir que otros invitados presentaran sus respetos, la mente de Tokyomi vagó brevemente. Aunque la guerra había terminado en desastre, las luchas de poder y las responsabilidades de la asociación de magos nunca cesaron del todo. Kirei había sido una parte importante de sus planes y ahora, se había ido. Mientras los últimos dolientes se alejaban y la iglesia se sumía en un silencio inquietante, el padre Rize y Kotomire se acercó a Tokyomi Tozaka, con pasos lentos y pausados. La expresión solemne de su rostro se había profundizado y había un peso en sus ojos que Tokyomi no podía ignorar. Había presentido que ese momento se acercaba, aunque esperaba que no fuera así. Tokyomi, gritó Rizei, con voz firme pero con un matiz más personal. Antes de que te vayas, hay algo que debo devolverte. Sintiendo que era una conversación importante, Aoi, con mucho tacto, se llevó a Rin primero. Tokyomi se giró para mirar al anciano sacerdote y frunció el ceño ligeramente al ver el destello de algo familiar en las manos de Rizei. Era la daga Azot, la misma espada que Tokyomi le había dado a Kirei como un gesto simbólico, cuando lo había elegido como su aprendiz y confidente, una representación de su vínculo y la alianza entre sus dos familias. El rostro de Tokyomi permaneció indescifrable mientras Rizei extendía la daga hacia él. Las implicaciones de este gesto flotaban en el aire. Devolver la daga significaba mucho más que simplemente el fin de la vida de Kirei. Significaba la disolución de la alianza Kotomine-Tosaka, una relación que se había cuidado meticulosamente a lo largo del tiempo. El padre Rizei habló en voz baja, el peso del momento los oprimía a ambos. Esto ya no pertenece a mi familia. Kirei, se ha ido, y con él, el vínculo que compartíamos. Tokyomi dudó un instante antes de aceptar la daga y cerró los dedos alrededor de la conocida empuñadura. La frieldad del metal le pareció más pesada de lo que debería, como si el peso de la guerra y sus consecuencias se concentrara en ese único objeto. Miró la espada en silencio, mientras su mente calculaba las pérdidas que había acumulado, no solo en vidas, sino en alianzas, en poder. La guerra le había arrebatado algo más que el Grial. Había desmantelado los cimientos sobre los que había construido sus planes para el futuro. Gracias, padre, dijo finalmente Tokyomi, con voz tranquila, aunque las palabras parecían distantes. Decidió no reconocer el significado más profundo que se escondía tras el gesto, no en voz alta. Entre ellos dos estaba bastante claro. Con esto, la alianza familiar entre los Tozaka y los Kotomine quedó, a todos los efectos, disuelta. Otra pérdida que se suma a los escombros que dejó la Cuarta Guerra del Santo Grial. Tokyomi le ofreció a Rizei una última reverencia, con una expresión educada en la gracia y la dignidad, pero en su interior podía sentir que los bordes de su mundo cuidadosamente construidos se estaban deshilachando. La guerra había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban a hacerse notar. Antes de irse, como un acto de cortesía, Tokyomi hizo una pausa y se volvió hacia el padre Rizei. Su voz era mesurada, pero había un dejo de curiosidad genuina. ¿Cuáles son sus planes ahora, padre Rizei? El anciano sacerdote miró la daga de Azot que Tokyomi tenía en la mano antes de levantar la vista para encontrarse con la suya. Suspiró profundamente. El peso de los años se hizo evidente en la sutil inclinación de sus hombros. Bueno, comenzó, con voz suave pero firme, simplemente regresaré al Vaticano. Es hora de visitar y pasar los días que me quedan con mi nieta, Karen. Creo que he hecho todo lo que podía aquí. Tokyomi asintió respetuosamente, entendiendo la sutil implicación detrás de las palabras de Rizei. Una vida de servicio, deber y pérdida, que ahora se acerca a su fin. Ya veo, respondió Tokyomi, en un reconocimiento formal pero respetuoso de la elección del anciano. No hubo necesidad de más palabras. Antes de que Tokyomi pudiera irse, hizo una pausa una vez más y su voz adquirió un tono firme y resuelto. Antes de que te vayas, padre Rizei, puede que necesite tu favor una última vez. El padre Rizei se volvió, con expresión serena pero curiosa. Nómbralo. Tokyomi le entregó un sobrecerrado. Por favor, entrégaselo al papa. Los ojos del padre Rizei se abrieron ligeramente. Estos son, un informe detallado sobre la guerra del Grial, tanto desde mi perspectiva como desde la de los Matous. También una carta de solicitud. El padre Rizei frunció el seño y la sospecha nubló sus rasgos. ¿Pero por qué? La voz de Tokyomi adquirió un tono más oscuro cuando explicó, los Matous me contactaron. Punto 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 exclamación de cierre e interrogación de cierre el rostro de Rizei registró sorpresa. ¿Quieren justicia por el desaire que les infligieron los Ainsberns? Continuó Tokyomi con palabras duras. Y, personalmente, quiero respuestas. Tokyomi no solo perdió a Kirei, su mano derecha y estudiante en esta guerra. Con Archer siendo el primer Cervant asesinado, su dignidad ya estaba herida. Ahora, incluso su alianza con la familia Kotomine fue cortada, dejándolo perdido. Estaba, en palabras sencillas, furioso. Si los Ainsberns hubieran aceptado su derrota con dignidad, como yo lo he hecho, la voz de Tokyomi hervía de ira contenida, no estaría tan enojado. Pero destruyeron el Grial en lugar de permitir que el vencedor reclamara su premio legítimo. Todos mis sacrificios, todo, fueron inútiles. Para un mago como Tokyomi, la guerra del Grial no era solo una competición. Era un ritual sagrado que podía llevarlo a la raíz. Para él, ese era el mayor honor, la cumbre de lo que significaba ser un mago. Pero la decisión de los Ainsberns de destruir el Grial había destrozado todo eso, haciendo que todos los sacrificios en la guerra carecieran de sentido. La voz de Tokyomi bajó, llena de fría determinación. Les haré pagar por lo que han hecho. El padre Risei escuchó atentamente mientras Tokyomi continuaba, su comportamiento tranquilo ocultaba la tensión debajo de sus palabras. También me he puesto en contacto con la familia Archival, añadió Tokyomi con voz dura. Tras la pérdida de su cabeza y su cresta, están desorganizados y se esfuerzan por minimizar sus pérdidas. Es probable que presten su apoyo a nuestra causa. En otro universo, un mago común podría haber sobrevivido a la guerra del Santo Grial y haberse convertido en el chivo expiatorio de los Archivald. Pero aquí, en esta realidad, ese mago había perecido, dejando a los Archivald acorralados y sin otra alternativa que cooperar. El padre Risei asintió una vez más, comprendiendo perfectamente las complejidades de la situación. Agarró el sobre, entendiendo que no solo simbolizaba una súplica de justicia, sino también una declaración de guerra contra los Einsvern. Me aseguraré de que el papa reciba esto, repitió Risei con voz firme y convicta. Tokyomi se dio la vuelta, con el rostro indescifrable pero ardiendo de determinación interior. Mientras se alejaba, la tensión en el aire pareció solidificarse, el peso de su juramento tácito se hizo más fuerte entre ellos. Con el apoyo de la iglesia, la Torre del Reloj no tendrá más remedio que actuar en su apoyo para acorralar a los Einsvern. Con el apoyo de la iglesia, la Torre del Reloj y tres grandes familias, los Einsvern no tendrán más remedio que obedecer. Los Einsverns lo pagarían. Mientras los pasos de Tokyomi resonaban en la silenciosa iglesia, las ruedas de una nueva confrontación comenzaron a girar. Lo que una vez había sido un ritual para buscar la raíz ahora se había convertido en una amarga lucha por la retribución. En el porche de una modesta casa, un hombre de mediana edad estaba sentado tranquilamente, contemplando el pequeño jardín que había frente a él. La luz del sol se filtraba a través de los árboles y proyectaba sombras moteadas sobre las flores y los arbustos cuidadosamente cuidados. Su expresión era de tranquila reflexión, la clase de expresión que acompaña a años de satisfacción y de cargas. El viento soplaba suavemente entre las hojas, pero el hombre permanecía inmóvil, perdido en sus pensamientos. Aunque la escena era pacífica, había un aire de algo no dicho. Tal vez una decisión sopesada o un camino considerado. En la sencillez del momento, la vida continuaba a su ritmo constante a su alrededor, pero en su interior, los pensamientos del hombre se agitaban como la suave brisa que bailaba en el jardín. Sin que nadie lo supiera, este hombre era el mismo que casi choque a su auto contra un transeúnte inocente. Sin embargo, Berserker salvó al transeúnte y, sin saberlo, cambió el destino de muchos otros. Papá, ¿me llamaste? Un niño de pelo castaño rojizo y ojos castaños dorados se acercó y se sentó junto al hombre de mediana edad. El niño parecía tener apenas siete años. El hombre miró al chico de cabello castaño rojizo y ojos castaños dorados, y una suave sonrisa cruzó brevemente su rostro antes de desvanecerse y volverse hacia la tranquila reflexión que había mantenido momentos antes. Acarició suavemente la cabeza de su hijo. La calidez del pequeño momento entre ellos contrastaba con el peso de los pensamientos que se arremolinaban en su mente. Sí, solo quería ver cómo te iba, dijo el hombre en voz baja, con una tierna calidez. Aquí afuera reina la paz, ¿no te parece? El chico asintió, su inocencia juvenil era evidente mientras miraba el jardín. Lo es, papá. Me gusta estar aquí. El hombre suspiró para sus adentros, recordando aquella fatídica noche. El accidente, el susto que casi le provocó, y como todo había cambiado con una intervención repentina e inesperada. No sabía qué había sucedido en esos breves segundos, pero de alguna manera, alguien lo salvó y se fue antes de que pudiera siquiera expresar su gratitud. Si el coche lo choca, su vida terminará, su vida familiar terminará, el transeúnte morirá y Japón no es un lugar amable para el culpable. El niño, ajeno a la pesada carga de lo que podría haber sido, miró a su padre, sus ojos dorados brillaban de curiosidad. Papá, ¿podemos plantar más flores? Quiero hacer el jardín aún más grande para mamá y mi hermanito. El hombre, Takayuki en Hou, se rió levemente y asintió mientras volvía a alborotar el cabello del niño. Claro, Tomoe, podemos hacerlo. El padre se quedó paralizado. Oye, ¿quién dijo que sería un niño? Yo quería una niña. Dijo el hombre con tono infantil mientras reía. Oh, cállate, déjalo, querido, lo reprendió su esposa, su vientre embarazado era claramente visible. Mientras tanto, el muchacho, Tomoe en Hou, comenzó a planificar con entusiasmo donde plantarían las nuevas flores. El hombre seguía observándolo con una mirada distante en sus ojos. No sabía que les tenía reservado el destino, pero estaba agradecido por ese pequeño momento de paz, una paz que, en otro mundo, tal vez nunca hubiera llegado. En la vasta extensión de la conciencia de Alaya, el final de la Cuarta Guerra del Santo Grial, fue un momento profundo de reflexión. Alaya revisó la intrincada red de manipulaciones e intervenciones que habían dado forma al curso del conflicto y asegurado la supervivencia de la humanidad. Los cambios que Alaya había implementado eran sutiles pero cruciales. Yakuya Matou, uno de los actores clave de la guerra, había sido sutilmente manipulado. Alaya también impidió la intervención de ciertos insectos, lo que podría haber tenido consecuencias catastróficas. Esta alteración estratégica fue esencial para mantener el equilibrio y garantizar la supervivencia de la humanidad. La guía de Alaya, aunque indirecta, desempeñó un papel vital para dirigir los acontecimientos hacia una resolución que preservara el futuro del mundo. En medio de estas reflexiones, Alaya también lamentó la pérdida de uno de sus guardianes, Berser Queremilla. Su sacrificio había sido un precio alto pero necesario para el bien mayor de la humanidad. El valor de Emilia y su caída final fueron reconocidos como una contribución valiosa a la preservación de la vida y el equilibrio. Sus acciones no habían sido en vano y su memoria sería recordada como un testimonio de los sacrificios hechos para la protección de la humanidad. De repente se movió y se sorprendió. Alaya, en su ilimitada expansión de conciencia, registró el surgimiento de una nueva variable, un niño llamado Tomoen Ho con una notable sensación de sorpresa. Un campeón, un campeón inesperado, producto de los acontecimientos alterados de la Cuarta Guerra del Santo Grial, presentó una nueva variable en el gran tapiz del futuro de la humanidad. Alaya, siempre tan meticulosa guardiana, centró su atención en los posibles impactos que podría tener esta presencia singular. El cálculo de esta nueva variable, Tomoen Ho, era de suma importancia. Alaya analizó cómo su existencia podría influir en los acontecimientos futuros, considerando tanto las ramificaciones inmediatas como las de largo plazo en la trayectoria del progreso humano. Aunque no podía expresar sus emociones, Alaya reconoció que la llegada de Tomoen Ho representaba un cambio significativo en el equilibrio de los posibles resultados. La presencia de este nuevo campeón podría provocar cambios imprevistos y cambiar el futuro de maneras que incluso Alaya sólo podía predecir con cautelosa precisión. Así, la contemplación de Alaya fue una devaluación estratégica, evaluando cómo el potencial de Tomoen Ho podría encajar en la narrativa más amplia de la supervivencia y la evolución de la humanidad. Fin.